Madre mía, madre mía lo que traigo hoy, chavales. Estaba yo jugando aquí en el top, que bueno, no estamos muy altos ahora mismo, pero seguimos aquí en el 698 y estaba probando algunas cositas, ¿no? Y me he encontrado este equipo que es una locura. No está nada mal y funciona bastante bien en las cositas del meta, hay que admitirlo. Lo único, lleva pescador, pero vais a ver lo bien que funciona. Jugamos contra no muertos y eso es un tema bastante gracioso. Vamos a intentar sacar el esqueleto, bueno, no nos ha salido esqueleto, así que lo que vamos a hacer es sacar la mejora de infringir daño con los escudos. La primera ronda se la va a llevar él por una tremenda paliza. Bueno, y encima él sale también con no muertos. Viene fuerte el señor, no me sale, ¿cómo se llama? ¡Game Boy! Vamos a acercar aquí para ver cómo nos mete una somanta de palos. A ver, pum, y ya estaría increíble, palicita que nos ha metido. Bueno, sabiendo que nos ha metido esta rondita, vamos a intentar llevarnos la siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a meterle un poquito de presión. A ver si sale aquí el esqueletito. Vamos a meter un maguito por aquí. Y vamos a ver si nos sale la brujita. ¡No nos sale la brujita! ¡Eso está estupendo! Bueno, chicos, no estamos teniendo mucha suerte. Así que prefiero no gastar el elixir y acumularlo por si él mete ahora la mejora. A ver un poquito qué nos sale, qué nos toca. Porque la verdad que hemos tenido bastante mala suerte a la hora de los minis. Él sale con... ¡Uh! El Dumi y por supuesto sale con... ¡Ah! Sale con... No sale con la de quitar. Me parece una mejora bastante curiosa, cuanto menos. Vale, hemos metido ahí presión. Creo que esta ronda se la va a llevar el rival por poquito, además. ¡Uy! ¡Qué bien! Metemos algo de escudo. ¡Madre mía! Si nos llevamos esto, voy a chillar muy fuerte. ¡Pum! A ver, a ver. ¡Uh! ¡Qué cerquita estuvo rival! Pero además no hemos gastado el elixir, cosa que me pone muy contento. Y recordad que no habíamos utilizado la combinación de no muertos todavía. Vamos a meter la mejora del maguito de fuego, que nos ha ayudado mucho. El pescador. Creo que todavía no. Por fin, metemos la brujita. Eso está muy bien. Queremos meter ya al pescador y le metemos bastante presión. Lo metemos aquí. Yo creo que podemos meterlo aquí. Puede que esta jugada sí haya sido un poco risky. Hay que admitirlo. ¡Madre! ¡Madre! El rival sale con todo. Me parece estupendo, maravilloso. Menos mal que habíamos puesto el pescador. ¿Qué? ¡Ay! No ha alcanzado a lanzar bien la habilidad. Pero mirad, mirad los esqueletos. Buah, es que no tiene sentido que los esqueletitos te vayan explotando. ¡Madre mía! ¡Pum! Y ya estaría. ¡Madre del señor! Empezamos fuerte. Empezamos muy fuerte. A ver. No quiero gastar elixir innecesariamente, entonces. Voy a meterle clash y no voy a hacer nada más. Porque me quiero dejar los tres para el pescador. Sí, perdemos esta ronda. Y no sé qué más. Suelto la tablet porque digo, ahora toca hacer cerebro galaxia. Samuel, ¿por qué llevas la chaqueta? Chicos, hace un frío que me quiero morir. Mira, hasta la luz de aquí no emite con la fuerza del frío que hace, de verdad. Tengo un frío. Bien. Todavía nos queda la mejora del marino, del pescador. A ver lo que juega el rival. Vale, mejora mucho las cosas. Nosotros no hemos mejorado todavía las brujitas, cosa que me parece maravilloso. El pescador que lanza. La habilidad que sale. Perfecto. Empiezan a explotar las cositas. Y el rival que no tiene ya nada que hacer. Y así nos vamos a llevar la primera ronda bastante sencillita. Uh, tenemos una segunda ronda contra nuestra antítesis. Con que, vamos a ver con qué nos sale el... Uh, uy, 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 uy. A ver, aquí tenemos un problema. Y es que la mejora aquí es bastante importante. Amigos míos. Voy a hacer esta. Voy a hacer esta, que es para hacer más daño cuando nos rompan los escudos. Fíjate lo que te digo. Perdemos esta rondita. Pero me da igual. Porque al menos ya sé que me está jugando... No sé que me está jugando, la verdad. Irá a jugar magos seguro, pero... Hmm... Algo está pasando aquí. Un poco raro. Ok, salimos ahora con no muertos. Salimos con... Eh, bruja. Y salimos con... Con esqueleto gigante. Eso seguro. Esto por aquí. Y... Esto por acá. Quiero salir con el mago de fuego, mi pregunta. Yo estimo que sí. Y así salimos con todo. Tenemos... Al mago mejorado. Tenemos... La brujita que va a ir sacando esqueletos que se van a inmolar. Yo creo que sí. No debería haber problema, la verdad. Y el gran centinela, que lo vamos a mover después. Vale, el mago eléctrico. Eso está raro, la verdad. Pero que lo haya puesto ahí me pone muy contento. Lo digo sin ninguna broma. Uy, qué bomba más mala. Tengo que admitir ahí. Bueno, bueno, bueno. A ver. Vale. Ok. Esto está siendo un poquito... Un poquito jajás. A ver, los esqueletos entran. Vale. Eso está muy bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Uh, ha estado cerca, eh. Ha estado bastante cerquita, lo que he dicho. Nos ha salvado la brujita. Vale. Él va a sacar ahora al mago de fuego donde tiene el mago eléctrico y el mago de hielo. ¡Oh, no! Pues a lo mejor no lo mete. La verdad que... Me alegra eso que acaba de pasar. No te voy a engañar. Joder, qué buena. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada porque a él se le ha jodido. Ahora tendrá que poner el mago de fuego al lado del mago de hielo. Ha sido mala suerte para él, también te digo. Pero vamos a aprovecharnos de eso y vamos a esperar a que saquen lo que tenga que sacar. Que a lo mejor el último mago no es el mago de fuego y estaba yo aquí creído. A ver qué ocurre. Lo sabía, tí. ¿Cómo lo sabía? Ha sido así. Bueno. Esa jugada también de su parte está bastante bien hecha. Las cosas como son. No sé si conseguimos ganar porque la explosión del esqueletito nos molesta un montón. A lo mejor no ha sido tan mala suerte de su parte. A ver, ¿qué podemos hacer aquí para quitarnos todo eso de en medio? Podemos quitarnos quizás, que no lo estoy seguro. Ah, que me he equivocado. Esto. Si no lo podemos quitar, es GG. Pero es importante que podamos quitárnoslo. Vamos a quitarnos el mago eléctrico, que diga. Hmm, mago eléctrico. Tenemos todas las mejoras. Y yo quiero salir con más esqueletos. Voy a mover esto aquí. Y este es mi play final. Estoy nervioso. No te voy a engañar. Ha mejorado el mago eléctrico. Como esperaba, como estimaba. No sirve lo que le he hecho con el pescador. ¡Oh, maga! Esa no me la he visto venir, la verdad. No sabía que tuviera ese superpoder. Vale, los maguitos. A ver, no ha podido meter la mejora. Vale, hacemos bastante daño. Eso es cierto. El mago de fuego que lanza la habilidad. Perfecto. Eso no está mal. Saca... Eso es. Escuditos. Y justito. Uy, uy, uy. Esto está siendo una batalla encarnizada. Bueno, el pescador está ahí perdiendo el tiempo. Porque no sirve de nada. Se llama pescador, ¿no? El pescador. Señolo tiburón, dependo de ti, mi amigo. Dependo de ti. Eso es algo que tú no sabes. Podemos mejorar el mago de fuego, pero yo quiero mejorar el señolo tiburón 100%. Infringir más daño. Y mira, se nos va hasta el internet. No me diga eso, por favor. La ronda final, no. Chavales, no sé qué está pasando. Es decir, la tablet ha muerto, pero están ocurriendo cosas. A la derecha está pasando algo. ¿Estáis viéndolo? Estoy flipando. Esto es qué clase de bujes. Está pasando algo, chicos. No sé lo que está... ¡Hemos ganado! No sé cómo, pero hemos ganado. ¡Sí! Salimos contra no muertos de nuevo. Cosa que está bastante curioseta. Y voy a salir con la mejora de inflingir daño. Me ha salido de primera. Y no vamos a ser tontos y no aprovecharla, ¿no? Entonces. ¡Buah! Él sale con la de aislamiento. Antes, el... Verás tú, la que nos va a meter. Os iba a contar un cuento de miedo, pero... Pero miedo el que estoy pasando yo. Vale, los dos hemos salido con mejora. Cosa que nos pone en la misma posición, pero nosotros con un poquito de ventaja. Solo un poquito. Entonces. Salimos con esto por aquí. Salimos con esto por acá. Salimos con no muertos. ¿Cuál es el problema? En la casilla propulsora es un problema, tío. Pero un problemote. Maguito de fuego que no nos sale. Vamos a inflingir daño. Y rezar muy fuerte. Porque podamos contra ellos. Mago eléctrico. Eh... Mago eléctrico. ¿Vale? ¿Sale con el mago eléctrico mejorado? ¿Deberíamos ganar esta, en teoría? Digo yo. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿O? ¿O sí o no? ¿O sí o no? No estoy seguro. No me digas que vamos a perder a nada. La mejora. La mejora. La mejorita. ¡Ey! Perfecto. ¿Se hace daño? No sé lo que va a pasar. ¿Ganamos por un poquito? ¿Ganamos por un poquito? Dímelo, dímelo, dímelo. Vamos a ganar por un poquito. ¡Uuuh! Estuvo bastante close. Tengo que admitir. Estuvo... Estuvo close, close, close. Madre mía. Y nos sale otra de esas, tío. Y encima esto... Me pone muy triste. Me pone muy triste. Os lo digo de verdad. Porque no vamos a saber hasta último momento. ¡Mardita sea! Vale. Mi jugada va a ser sacar al mago de fuego. Y la bruja que saque más esqueletos. Para que podamos entretener al esqueleto gigante. ¿Por qué? Porque no sé con qué me va a salir él. Un montapuerquitos en el lado. Vale. Es decir, he entendido la jugada. Lo que no es... He entendido el por qué. Os lo prometo. Es decir, eh... Perdemos. Pero nos posicionamos bastante bien, ¿no? No lo sé. Es decir... Esa jugada suya ha sido... Ha sido risky. A tope. Porque yo ahora... Puedo... Puedo sacar cositas. Yo, por ejemplo... Ahora, para que no me saliera, ¿sabes? Yo puedo hacer así. Hacer esto. Y mejorar, por ejemplo... El esqueletito otra vez. Puedo mejorar esto. Sí. O tendrá un caballero. A lo mejor si me juego un caballero en el lado que he puesto el... El cebo tiburón. El sharki. Me humilla. Pero me humilla a un nivel estratosférico. Oh, lo mejora un por dos. Vale. A ver. A ver lo que va a pasar. Vale. Mete la mejor ahí. Yo me traigo las cositas. Hago... ¡Eh! ¡Eh! ¡No he hecho la habilidad! Y mi cuido... Oh, bueno. Ha explotado todo bastante fuerte. Tengo que admitir ahí. Saca los esqueletitos. Modo de fuego lanza. Pues no sé. La verdad es que me he quedado un poco loco. Me he quedado un poco loco. No puede sacar nada. No puede mover nada. Es lo que no entiendo del todo. A ver. El sharki me ha jodido porque no lanza la habilidad. De verdad me ha jodido. ¿Crees que no? Pero sí me ha jodido. Yo esto no puedo hacerle nada. Diría. Entonces. Voy a jugar esto aquí. Para ver si el mago de fuego le lanza algo. La brujita le voy a meter que esto también se pueda hacer. Para que los aliados infligan más daño. Porque sale con 12. El caballero. Que me lo he olido desde cuenca. ¿Vale? ¿Eh? Lo mete. Ahora sí. Mete la habilidad. Metemos la mejorita. Vale. No tenemos mucho esqueletito. Es decir. Salimos con poca ventaja en realidad. Más escudos. El mago de fuego que lanza la habilidad justita. Bueno. Ahí arriba que se lo están pasando en grande. Mete la habilidad. Eso es. Eso es. Y nos la llevamos. Creíais que no. Remontadiña con racha de victorias. Sí. Y nos llevamos además la habilidad para. Bueno. Ya. 150 pases de batalla. Un día. Para que acabe la temporada. La verdad que eso está bastante fresh. Y nada. Acabamos en el 577. Que no está tampoco nada mal. Oye. Es de un macito divertido. No está nada mal para competir en el top ladder. No sé qué os parece. Dejadme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye. Bye bye.